Tú lo eres, mi negra sabrosa Mi negra sabrosa, mi chica preciosa Tú nublas mis ojos, con tu caminar Tú eres, la de la bochera corta La de los ojos pintados, la de la boquita roja Sabor, sabor, sabor Siempre, siempre, chaval Tú eres mi mami chula La mujer de mis sueños Con tu baile sabroso Que me tiene atrapado Tú eres mi mami chula La mujer de mis sueños Con tu baile sabroso Que me tiene enamorado ¡Eh, fantasmas! Sigan alentando Que hay cáliz para el rato Mi mami mueve su bumu Mi mami mueve su bumu Un pasito para abajo Muy suavecito Muy suavecito Y se menea para arriba Y se menea para arriba Mi mami es la sabrosura Pero qué rico Rodrigo Méndez Y los catorce de zona azul Esto es Cali, Cali, Calidad Esto es Cali, Cali, Calidad Esto es Cali, Cali, Calidad Cantándole al amor Quisiera que esta historia de amor Se convirtiera en realidad Amigo Otero Ponce Sentimiento Luego de recibirme Se me alegró la vida Imaginé tu rostro y tu voz Y tu sonrisa Aparició despacio el silencio Esa pantalla fría Que al sentir tu calor Ya pude presentir Que la distancia no existía Te imaginé sentada frente a mí Y me decías Gracias cariño por la bella flor Que me obsequiaste En el arrullo de una música lenta Ya enamorados Un beso te robé Y ya en verdad me pareció Que estabas a mi lado Amor de la distancia Qué bonito sería Que llegue pronto junto a mí Para alegrar mi vida Amor de la distancia Eleva a Dios mi ruego Que llegue pronto un día Para respirar tu aliento Y me acordé de ti Y solo pienso en ti Porque en mi mente estás Como la primera vez Y vives en mis sueños Y el aire que respiro Que está lleno de ti Porque siempre serás Mi motivo y mi razón La dueña del amor Y de mi corazón Y aunque el mundo se apague Y la vida termine Te llevaré en mi pecho Tu nombre es mi tatuaje La marca del amor Busco tu mirada Entre tantas miradas Entre tanta gente Estoy tan solo aún Mi vida se ha quedado En otra página Y el argumento Eres tú Mi camino en tantos escenarios Donde mi elemento Es verte a ti Soy un hombre más Tan solitario Pequeña me envuelve a mí Tus porqués Tus porqués Lo sabrás Lo sabrás Pero me partes en tres Es un dolor Un dolor Natural Natural Que se estará agonizando Vida Simplemente en mi vida Yo no quiero que te vayas Simplemente no verte No me queda bien Simplemente soy un hombre Caigo en tu batalla Y evidente no verte No me sienta No me sienta Bien Las historias de amor Solo se viven en tal Sabrosura Un año pasa sin besarte Sin darte amor Sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo Pero estoy cansado De no estar contigo Cuando me llamas al teléfono Logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente Cuelgo una tristeza inmensa Invade mi cuerpo Ya estoy cansado Vente Quiero de los mil teados Que me enviaron sin cartas Ven y dímelo cara a cara Que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida Ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografías No puedo tocarte Mucho menos Vente amor Ven tú Porque a nadie se adora Chateando en la computadora Ven tú Que no es lo mismo hablarte Que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda De no volver a verte nunca Ven tú mi amor Ven por favor 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 Vem por favor Gracias.